Yo soy como siempre, yo nunca cambié Mi ropa era misma, mi vida también Por eso de pronto me cuesta Querer que sea la misma, la misma día Parece mentira que todo el golpe se pueda romper Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar De mi no sé, mejor te creer Que seas la misma que quise una vez Son tus ojos, los luceros, todos sabrosos Hechicemos tu sabroso de luz que me quema En las noches de mi soledad Son mis penas, cien tormentas Son mis penas, cien condenas Cien condenas de horror En cadenas, mi vida perdida Te enteras de tu amor Tu casa es la misma, tu esquina también Las noches del barrio, la misma de ayer Tal hora es la misma que vivos los dos Colgada en la punta de aquel cariño Si todo es como antes, si nada ha cambiado, si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar De mi no sé, mejor te pueda creer Que seas la misma que quise una vez De mi no sé, mejor te pueda creer Gracias.